Hola que tal, espero que se encuentren muy bien al igual que su familia, todos estén bien de salud. Estamos por iniciar la clase de educación física en esta ocasión, la número 19, con dos actividades muy divertidas y sencillas. Una es de reacción y otra es de salto, así que estén listos para participar y realizar actividades con la mayor energía posible. Así que estamos listos, nuestra ropa bien a gusto, cómoda, la botella lista con agua y claro, el espacio para poder trabajar. Así que vamos a iniciar. Nuestro alentamiento, la mesa. Vamos. Nuestro alentamiento, la mesa. 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 2 2 3 5 6 7 8 7 8 9 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 18 18 19 21 22 22 23 23 23 24 23 24 25 25 26 25 26 26 27 28 28 29 25 ¡Gracias! 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 Iniciaremos con la primera actividad que se llama números, colores y animales. Para ello vamos a utilizar dos paredes. En ella vamos a colocar los animales, los números y los colores. Ya vimos como en la imagen que les mostré. Así que tiene que ser la misma cantidad de un lado y la misma del otro. Una persona nos va a gritar el nombre de un animal, de un número o de un color. Nosotros, parados en medio, debemos de ir a tocarlo y regresar lo más rápido posible. Es un juego de reacción. Veamos. Negro. Negro. Cangrejo. Cangrejo. Tres. 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 Elefante. Elefante. Ocho. Ocho. Azul. 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 ¡Listo! Ahora lo vamos a hacer más complicado. Ahora lo vamos a hacer más complicado. Nos van a decir un color, un número y un animal. Y tocamos uno y regresamos al medio. Tocamos el otro, regresamos al medio. Tocamos el tercero y volvemos. Vamos a ver. ¿Qué tal? Tocodrilo. Cocodrilo. Ocho. Ocho. Azul. Cocodino. Ocho. Y azul. Otra. Águila. Naranja. Ocho. Ocho. Águila. Naranja. Y ocho Muy bien niños Espero les haya gustado esta actividad Sigan Seguimos con la actividad saltando la toalla Para ello vamos a utilizar Nada más y nada menos Una toalla La doblamos en varias unitades Una Dos Tres Y cuatro Nos colocamos en el suelo Y al tramo de saltar sin tocarla Primero con los dos pies Así me regreso Y ahora en un solo pie Cada vez que logramos Nos vamos haciendo más grande la toalla ¿Listo? Un pie Más grande Dos pies En un solo pie Ambra más complicado Más largo Diez juntos Un solo pie Ahí vamos A seguir el final Toda extendida Una Dos Tres Ahora En un solo pie Una Dos Tres Tres Bien niños Espero hayan logrado Este reto Igual Podemos hacerlo De una manera más grande Agregando otra toalla O utilizando Una cobija Espero les haya gustado Este reto Buen trabajo Niel, espero se hayan divertido y realizar las actividades con toda la energía posible, los retos fueron sencillos pero muy divertidos, espero se hayan divertido. Ahora hay que seguir con las recomendaciones, no tenemos que bajar la guardia, lávense bien sus manos, no salgan de casa si no es necesario, coman saludable y si pueden hacer ejercicio todos los días, excelente. Y busque una actividad que hacer en casa, como regar las plantas, acomodar su cuarto y muchas otras más. Así que nos vemos en la próxima sesión y espero sus evidencias por el GeoRide. Nos vemos.